Talía impactó a más de uno con el sexy escote que lució en una alfombra roja, foto tomada de web. Talía se presentó el día de ayer en la alfombra de los premios Tony, portando un sensual look y un escote profundo que dejó impactados a todos los presentes. De acuerdo con Soy Carmín, la cantante llegó del brazo de su esposo, Tommy Mottola, quien evidentemente, no podía faltar. Talía es conocida por tener un estilo sexy pero al mismo tiempo discreto. Sin embargo, en esta ocasión, decidió llevar un escote profundo el cual dejó muy poco a la imaginación, acaparando las miradas, en las fotografías la cantante luce muy feliz junto a su esposo y algunas de las figuras importantes que acudieron al evento. ¡Suscríbete!